Por ahí lo que es para Lía a la Madre está saliendo por ahí mucho lo que es algún accesorio de plata, plata con oro, desde alguna pulsera, puede ser alguna cadena con algún dije, algún par de aritos, se están usando mucho los aros inflados, las argollitas que todavía no pasaron de moda. Y si no, bueno, nos podemos ir a algún accesorio de acero, el acero blanco o acero plateado, también es un elemento que por ahí está saliendo mucho y es una opción por ahí un poco más económica. También vemos que cuenta con una gran variedad de colgantes, de accesorios y también de carteras, bolsos, chalinas. Hay una amplia variedad. Sí, así es. Otra opción también las chalinas o los pañuelos de seda, que bueno, ahora estamos en la temporada, que no pasan de moda tampoco, o algún tipo de colgante, algo más informal, algo que esté más a la moda, como para que lo podamos cambiar más seguido. O bueno, también ya tenemos toda la onda, digamos, de la etapa playera, sí, algún bolso a playero, algún sombrero, ya pensando en vísperas para las vacaciones también. Bueno, si tendríamos que nombrar algo, algún producto, algún color que esté de moda en este 2019, ¿cuál sería? Bueno, es como que se está usando un poco de todo, hay para todos los gustos. Ahora vienen muchos los colores flúor, por ahí el coral o los colores pasteles, algún verde agua, algún rosadito. Sigue el dorado, el plateado también, así que bueno, hay opciones. Si tendríamos que hablar de precios, ¿desde qué precios podemos conseguir algún obsequio, algún presente para regalar a mamá? Bueno, depende al material que uno quiera adquirir, pero bueno, aproximadamente alguna pulserita en plata, podemos arrancar desde los 480 pesos, de ahí, bueno, para arriba. Bueno, en cuanto a las formas de pago, ¿cómo son? ¿Se pueden realizar en efectivo, con tarjetas locales? Bien, lo que son las formas de pago, bueno, efectivo, si no con tarjetas locales, las tarjetas nacionales también, con código QR o, bueno, con tarjetas de débito también. ¿Cuáles son los horarios que van a estar trabajando, en lo que será la semana que viene, para, bueno, para aquel que todavía no ha decidido? ¿Hay tiempo? Queda una semana para poder realizar las compras pertinentes para el Día de la Madre, así que que se puedan acercar, ¿en qué horarios? Así es, bueno, los horarios estamos de 9 a 12 y de 16.30 a 20 horas, y los sábados de 9 y media a 12 y de 17 a 20.30. Bueno, entonces, que se acerquen todos a poder ver la gran variedad de productos que hay aquí en Asisa Joyas, y también mencionar que están realizando junto a nuestras redes, a La Voz de la Región, un sorteo. Exacto, sí, ya me estaba olvidando de comentarles lo del sorteo, que pueden participar compartiendo la imagen, vamos a sortear lo que es un anillo de plata y oro, así que, bueno, suerte para quienes lo comparten.